Bebe no, bebe no, a lot of mercy, a lot of mercy Yeah, 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 yeah Ya yo sé que es el flow con el truco del mo Combinado con el bajo, eso te mueve a ti Cuando te empiezas a quebrar, ponés el piso a temblar Tú lo sabes muy bien, eso te mueve a ti Como lo sabes, así nadie te gana a ti Cuando te empiezas a mover, nadie te para a ti Todas las chicas quisieran bailar así Cuando suena el dembo, tú mandas por aquí Si lo bailas, li, 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 li Lígalo por ti, si te sacan a bailar, tú le dices Sí, como lo mueves, como lo mueves, doble a mentir Tienes la cabeza en los pies, tú eres feliz Si bailas, así con el mismo sentín Con tanta candela no puedes subir La noche está obvio, no puedo dormir Porque lo hacemos así Abre el mundo, diga 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!